Las noticias del taekwondo vienen de la mano de la Sabonín, Laura Peracelli, saldo que ha dejado el viaje a Estados Unidos. Bueno, como siempre, todos los eventos que realizamos con la asociación y viajes dejan un saldo muy positivo, más allá de lo competitivo, que nos fue muy bien, obtuvimos muy buenos resultados, regimos cinco medallas doradas, una plateada, así que los resultados fueron prácticamente un 100% positivo. Luego la experiencia es increíble, como siempre, la experiencia de viajar te trae aprendizaje, convivencia, así que más que contenta y satisfecha con este viaje que tuvimos que hacer junto con Leonardo, con Erika, que son mis colegas. La capacitación, un punto fundamental. Sí, mirá, el viaje tuvo muchos puntos, tuvimos competencia, dictamos clases, el Sabonín y Leonardo dictó un curso de lucha, pero hubo un día en especial que fue el que más esperábamos, el que estábamos ansiosos porque llegue, que fue la clase personalizada con el Grand Master Wang Wanzun. Así que ese fue el día, creo que esperamos mucho, con mucha ansiedad y bueno, le sacamos todo el provecho que pudimos a esa clase. ¿Qué saldo ha dejado entonces para ustedes, más que positivo? Sí, la verdad que llevar nuestro taekwondo de corriente de Argentina a Estados Unidos, tener la clase personalizada, mostrar nuestra técnica, la gente increíble, lo admira mucho, conoce mucho de nuestro taekwondo, conoce mucho de corriente por el último mundial que se realizó el año pasado, así que todo fue positivo, la convivencia, el trabajo, así que muy contenta por los resultados. Laura, ¿cómo estamos respecto de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene muchas cosas a favor, que es la capacitación que tienen permanente con el máster, con la maestra Shea, pero nosotros técnicamente creo que estamos un pasito o dos adelante que ellos. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y dejame agradecer al maestro de Marchi, porque gracias a él tuvimos la posibilidad de viajar, al Club de Regatas que me permitió poder viajar, a mi colega Leonardo Cerullo, que bueno, compartimos mucho aprendizaje, convivencia, Erika también, así que más que agradecida por esta experiencia increíble.